Bien, ahora sí, otra vez. El año 2017 se lograron exportaciones del sector agrícola por casi 6 mil millones de dólares y las ventas a España representaron el 6% de esos casi 6 mil millones de dólares. Entonces, entre enero y agosto de este año, las ventas del sector agroexportador al extranjero están casi por los 4 mil millones de dólares y España representa el 7% de las colocaciones en el extranjero. Bien, si nos centramos solamente en las exportaciones del sector agrícola peruano hacia España, tenemos pues que durante el 2017 llegaron en su totalidad 371 millones de dólares, de los cuales 365 fueron bienes no tradicionales o productos no tradicionales del sector agro y en lo que va del año se tiene que son, han sido 259 millones de dólares y solamente 2 millones de dólares del sector agro tradicional que se concentra básicamente en café. Recordemos que en PromPerú también nos preocupa el tema del café o nos ocupa el tema del café porque queremos posicionarnos como un proveedor de cafés especiales. Los productos estrellas en cuanto a ventas a España en el 2017 fueron las paltas frescas que ocuparon el primer lugar, luego el pimiento a piquillo, después las ventas de espárragos preparados que llegaron a 36 millones de dólares, las alcachofas y los espárragos frescos completando el top 5 de ventas del sector agroexportador hacia España en el 2017. En el 2018 igual las paltas se van posicionando como el producto líder del sector agro en cuanto a ventas a España, después espárragos preparados, los mangos y mangos tanes, el pimiento a piquillo y los espárragos frescos. ¿A cuánto ascendieron las compras agrícolas españolas del mundo? Para empezar, España durante el año pasado importó más de 350 mil millones de dólares. A eso ascendieron sus compras de productos del sector agro desde el mundo y de, perdón, las compras totales españolas del mundo. Y el 2% de estos más de 350 mil millones de dólares correspondieron a productos agrícolas. Su principal proveedor fue Francia, luego le siguió Estados Unidos, después Marruecos, Países Bajos, Alemania, Italia y Perú ocupa el puesto 7 en su ranking de proveedores del sector agro. ¿Qué es lo que compra España? Bueno, el sector agro peruano tiene las siguientes características. Para empezar, el Perú es uno de los 13 países megabiodiversos del planeta, lo cual nos coloca en una posición bastante expectante como proveedor mundial de alimentos. Tenemos allí un claro ejemplo del gran potencial que tiene este sector en el mundo con la presencia de los superfoods o superalimentos, que ahora están muy en boga en cuanto a comercio internacional. Tenemos también que el sector agro tuvo un crecimiento anual o el ritmo de crecimiento anual en la última década fue de 3,3%. El sector agro ha colaborado con que uno de cada puestos de trabajo en el país es generado por ese sector y sin embargo tenemos este pequeño detalle que marca al sector agrícola que tiene una productividad bastante dispar. En la costa, en los últimos 10 años, esta productividad se incrementó en un 72%, en la selva bajó un 0,2%, mientras que en la sierra la productividad llega a 0,2%. Estos son datos que fueron dados a conocer a inicios de año en un informe del BID que se llama Tomando Impulso en la Agricultura Peruana. Con lo cual, o sea, si bien es cierto, hemos sido bendecidos, llamémoslo así, por la naturaleza, siendo uno de los países megabiodiversos del planeta y creciendo en nuestras tierras, superalimentos que tienen muchas capacidades nutracéuticas, pues tenemos este problema o esta característica que debemos de solucionar lo más rápido posible, que es de emparejar el terreno de la productividad. Ahora, ¿por qué es necesario emparejar el tema de la productividad? ¿Por qué es necesario mejorar en cuanto a productividad? ¿Por qué? Porque en el mundo, el sector agrícola ahora está gobernado por estas tendencias. Tenemos que existen nuevos sistemas de producción que están marcados por la conservación del agua. El agua, como todos sabemos, cada vez es más escasa y se prevé que las próximas guerras mundiales, ojalá que no llegue a suceder, va a ser por agua, debido al agua. Entonces, se están desarrollando tecnologías para la agricultura y agricultura hidropónica. Después, se está mecanizando y automatizando las labores en el sector agrícola con sistemas de irrigación inteligentes, con soluciones tecnológicas para ganado y lechería, con materiales y aplicaciones innovadoras. Tenemos también otra megatendencia que trata sobre la genética de protección de cultivos y animales, en genética de semillas, en mejora de fertilizantes, en productos biológicos, genética de animales y peces, nutrición y salud animal. Además, también se está aplicando tecnología al desarrollo del sector agrícola. Es así que una megatendencia es el uso de la big data y la agricultura de precisión, a través de drones e imágenes satelitales, sensores remotos y monitoreo georreferenciado, soluciones integradas de hardware y software que se traduce en el ahora famoso Internet de las Cosas, en análisis de datos y soporte para toma de decisiones. Otra megatendencia es el uso de software de gestión y servicios de información y educación al productor, que tiene que ver con software de gestión empresarial y educación y entrenamiento para que sean mejor utilizados. Tecnologías en el procesamiento, logística y distribución de alimentos. Es así que hablamos ahora de packaging inteligente, de seguridad y trazabilidad alimentaria y de logística en agricultura y alimentos. Ahora, ¿cuáles son los retos de la agricultura en el Perú y, por ende, en el mundo? Tenemos que para el 2050, la población mundial podría llegar a 9 mil millones de habitantes en todo el planeta. Eso quiere decir que se van a necesitar mayores recursos para alimentar a una mayor cantidad de gente, por lo cual se estima que la producción de alimentos debería incrementarse en un 50%. Tenemos, como ya les mencionaba hace un momento, que el agua es cada vez más escasa, los suelos cada vez están más contaminados, por lo cual la alternativa de solución es que innovemos en el proceso agrícola. Entonces, la innovación es la clave para poder afrontar todos estos retos. Y nosotros, en estos momentos, venimos a hablarle ahora de la internacionalización de la innovación peruana en el sector agrícola. ¿Por qué? En principio, porque nosotros como sector comercio exterior, tenemos que el Plan Estratégico Nacional Exportador del 2025 habla de un desarrollo de la oferta exportable y diversificada, competitiva y sostenible. El sector agroalimentario, como no iba a ser de otro modo, si tenemos todas estas bondades de ser un país mega biodiverso, es una línea priorizada a promocionar en el mundo. Por lo tanto, debemos desarrollar innovación y tecnología aplicada al sector para sofisticar la oferta. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un sector que es fácilmente comoditizable. Entonces, para no caer en la guerra de precios o no sucumbir a la guerra de precios y ofrecer un precio menor por un producto de calidad, entonces tenemos que aplicarle innovación y tecnología. Y en esa línea es que en PROMPERÚ nos estamos dedicando ahora a la promoción de la innovación en mercados extranjeros para crear alianzas estratégicas. Y así se pueda innovar en el sector agrícola y tengamos productos de mayor calidad de la que podamos tener en estos momentos. Por lo tanto, estamos desarrollando un instrumento que son las misiones de innovación. Y estas misiones de innovación se dan, ¿por qué? Porque en el Perú estamos desarrollando productos, servicios innovadores aplicados al sector agrícola y la única forma de que sean escalables o de que las empresas agrícolas, agroexportadoras, innoven cada vez más, es empezar a mirar qué es lo que sucede en otros ecosistemas mucho más desarrollado y, como decíamos hace un momento, crear alianzas estratégicas para desarrollar también y mejorar nuestra producción. Es por eso que hay un grupo de empresas que están representados aquí por cuatro personas que han creído en la innovación y consideraron a España como un socio estratégico. ¿Por qué España? Porque hay una parte de España que es considerada la huerta de Europa y ha tenido desarrollos bastante interesantes en los últimos aproximadamente 40 o 50 años. Estas empresas que han creído en la innovación son, en principio, la Asociación de Gremios Productores Agrícolas del Perú, Agap, la Corporación Innova Cañete, Vista del Valle, Fructus Terrum, El Isur Organic, Dominus, Agricola de la Candelaria, Fruto Divino, Agroexportadora Sol de Olmos, Sinergia Tech, Damper y Schumann Produce, además de Fruits for You. Entonces, muchas gracias. Ahora, hay un detalle. Le voy a dar el pase a Reyes Farfán. Reyes Farfán es socia fundadora de Track Global Solutions. Track Global Solutions nos ayudó en la organización de la misión de innovación a España. Entonces, Reyes, en estos momentos, nos va a contar un poquito de cómo es que se desarrolló esta misión de innovación, por qué elegimos a España como un socio estratégico. Y en la mesa nos acompañan Brian Zapata, representante de Sinergia Tech. Aplausos, por favor. Gabriel Amaro, representante de Agap. Johan Trigoso, de Fruits for You. Y David Arenas, de Vista del Valle. Bien, les dejo en estos momentos con Reyes Farfán, para que ella nos cuente un poco más acerca de la misión. A ver, bueno, antes que nada, quiero dar las gracias al Departamento de Inteligencia de Mercados de Promperú, a Mario y a Darwin, por, bueno, pues, la invitación a acompañarles en esta misión tecnológica, a diseñarla y ejecutarla y compartirla con ellos, y también por este taller de difusión de resultados, que me parece muy interesante para que todo lo que se ha visto en Andalucía, pues, sean conocimientos que también se transfieran a otras empresas del Perú, que en este caso no pudieron acompañarlos en esta primera edición. Darwin ha hecho una contextualización de, bueno, pues, de las relaciones comerciales entre España y Perú, muy interesante para, bueno, pues, poder dar una visión global de qué es lo que vamos a abordar ahora, que es la ejecución y resultados de esta misión de innovación andalucía del sector agroalimentario, que tuvo lugar en el mes de mayo de este año, en el que nos acompañaron un grupo de 13 empresas agroexportadoras peruanas, que ha anunciado Darwin, entre las cuales, bueno, había dos tipos de empresas, empresas agro y startups de servicios para la agricultura. Y, bueno, vamos a comenzar. Darwin ya ha adelantado también, los organizadores de esta misión fueron, por un lado, PROM Perú, el Departamento de Inteligencia de Mercado, en su línea de apoyo a la internacionalización de empresas y fomentando la innovación para un mejor acceso a los mercados. La diseñamos y coordinamos el equipo de TRAC. Nosotros, bueno, por poneros un poco en situación, somos una empresa española que llevamos ya varios años en Perú. También, el estar en los dos mercados nos permite conocer la realidad del sector agroalimentario, tanto peruano y español, y, por tanto, nos permite casar la oferta y la demanda de ambos países y, bueno, pues ver cuáles son las mejores interrelaciones entre ellos, ¿no? Digamos que tenemos varias líneas de actividad en materia de internacionalización, pero una de ellas es la transferencia de conocimientos y experiencia entre diferentes mercados. Y, bueno, y también nombrar, por supuesto, que contamos con el apoyo de la Oficina Comercial de Perú en España en la organización de esta misión. ¿Cuáles eran los objetivos de la misión? Digamos que habría dos líneas. Por un lado, el objetivo institucional, más de PROM Perú, que era impulsar y consolidar la innovación en un conjunto de empresas agroexportadoras, de forma que se incrementara su productividad y su competitividad tanto en los mercados internos como externos. Y este, digamos, macroobjetivo global se desagregaba en una serie de objetivos específicos, los cuales eran, pues, conocer el desarrollo del modelo agrícola de Andalucía, generar sinergias en el sector entre Perú y Andalucía, que las empresas que acudieran asimilaran la innovación como un proceso estratégico del negocio, transversal a toda la empresa, e impulsar la aplicación de los conocimientos adquiridos. Este último objetivo, digamos, era el más relevante. No queríamos que las empresas fueran de visita a Andalucía y se quedaran solo con, bueno, que es espectacular todo lo que hemos visto, sino que realmente una vez que cuando volvieran al Perú, pues, pudieran aplicar en su propia empresa toda la innovación que habían visto. ¿Por qué se decidió Andalucía? Bueno, por contextualizar también un poco, Andalucía es la región más poblada de España, tiene ocho millones de habitantes, es la segunda región por tamaño de España y es un mercado muy dinámico, con en torno a unas 450.000 empresas. Pero lo importante de por qué se escogió Andalucía, bueno, y en concreto, ¿por qué España? ¿Por qué Andalucía? Porque la agricultura en Andalucía y en España es un sector estratégico a nivel social, a nivel económico. La mitad de la superficie de España se destina a actividades agrícolas o ganaderas, supone el 12% de la producción de la Unión Europea y es el cuarto mayor país en cuanto a producción de la misma Unión Europea. Es importante para que valoréis, digamos, el volumen del que estamos hablando, del desarrollo agroalimentario en España y Andalucía, dar unas pequeñas cifras. Tampoco voy a aburrir con datos, pero sí es importante que podáis comparar cuál es el volumen de exportaciones de España y Andalucía con respecto, por ejemplo, al volumen de exportaciones peruanas. Si hablamos de exportaciones de España, las exportaciones del sector de alimentos y bebidas suponen unos 45.000 millones de euros para el año 2017. Si bajamos al nivel de exportaciones hortofrutícolas, suponen unas exportaciones de unos 17.000 millones de euros para el ejercicio anterior. Y si vemos cuáles son las exportaciones hortofrutícolas de la región de Andalucía, pues suponen un tercio de las exportaciones de frutas y verduras de toda España. Y, en concreto, por dar la cifra, unos 6.000 millones de euros, aproximadamente unos 7.200 millones de dólares, son las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía, únicamente de la región andaluza. De los cuales, más o menos la mitad, provienen además de una sola provincia, que es Almería. Comparando, como os decía, los datos de Andalucía y Perú, bueno, pues, como decíamos, vemos que las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía suponen unos 7.000 millones de dólares, comparando con las exportaciones hortofrutícolas, hasta las exportaciones de todo el sector agropecuario peruano, nuestras exportaciones son mayores. Es decir, las exportaciones de una región, pues son mayores que las exportaciones del país del Perú. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta cifra? Bueno, siempre no ha sido así, ¿no? En Andalucía lo que se ha hecho en una serie de años, luego veremos una imagen que es muy gráfica de la evolución, es que se ha creado un modelo de explotación agrícola técnico y económico de alto rendimiento. ¿Cómo se ha llegado a este alto rendimiento? Bueno, atendiendo a la demanda del consumidor final, estando pendiente tanto de la variedad de productos como de la calidad de los mismos, teniendo una capacidad de reinvención y de adaptación, tanto en búsqueda de mejoras de la producción como en aplicación de tecnología en los diferentes procesos, y generando valor añadido desde la producción hasta el consumidor final. ¿Vale? Digamos que han sido como las tres patas de este modelo de desarrollo económico, ¿no? Vemos en esta imagen gráfica lo que, bueno, se puede llamar el modelo Almería, ¿no? Decíamos que la mitad de las exportaciones de hortofrutícolas de Andalucía vienen de una sola provincia dentro de una región, ¿vale? Que es Almería. Si vemos la comparativa de lo que era Almería en los años 60 con lo que es Almería en el día de hoy, pues podemos comparar una Almería en los años 60 que tenía una renta per cápita muy baja, era una provincia de las más pobres de España, con una productividad de la mano de obra muy baja, con poco acceso a bienes de capital, poco acceso a infraestructura, digamos una provincia deprimida. Y Almería hoy es el lugar del mundo con mayor concentración de invernaderos, tiene 30.000 hectáreas de invernaderos. O sea, en ese periodo de años se ha convertido en un modelo de desarrollo que ha potenciado o ha dado impulso económico a esa provincia, ¿vale? Y el hecho de haber hecho la misión en esta región era también porque consideramos que este modelo, y luego también Gabriel nos podrá apuntar, es extrapolable a las necesidades de los retos que plantea el sector agroalimentario peruano. Otro de… Bueno, hemos visto que era importante el tema de la aplicación de la tecnología, de buscar la variedad de productos, de la capacidad de reinvención, pero también vemos que es importante en el modelo de desarrollo de Almería que se ha generado un sistema productivo local que está interrelacionado. Es decir, se relaciona tanto la producción con la industria auxiliar de la agricultura, con los servicios destinados a la agricultura y con los sistemas de comercialización. Digamos que se ha generado un entramado en el que todos colaboran por el desarrollo del sector agrícola de forma conjunta. Esta interrelación entre los diferentes actores también se ve apoyada por una serie de instrumentos de apoyos públicos y privados al sector, ¿no? Y se ve apoyada por la diversidad de agentes que trabajan de forma conjunta en el mismo, como pueden ser, pues, universidades, centros de investigación públicos, centros de investigación privados, asociaciones de productores, asociaciones para la comercialización, todos trabajan en una misma línea para el desarrollo del sector. Hemos visto por qué Andalucía. Ahora vamos a ver cuál fue el programa de la misión. Mi objetivo hoy no es desgranar día por día qué es lo que se hizo, porque también quiero que las empresas que participaron puedan contar su experiencia. Pero sí, bueno, ver un poco en qué consistía el programa y en qué consistían las diferentes actividades que se llevan a cabo. Y haciendo especial hincapié en que, aunque se diseñó un programa a inicio, un esquema general, este se fue puliendo en base a las necesidades e intereses que nos planteaban las empresas que finalmente fueron beneficiarias, digamos, de este servicio de la misión, ¿no? Se los consultó en todo momento qué tipo de jornadas técnicas querían recibir o qué tipo de reuniones, B2B, etcétera, querían mantener en su estancia en España, ¿no? El programa de la misión costó de cinco días, dos días en Almería, que como decíamos era interesante conocer el modelo específico de esta provincia. Estuvimos en Málaga también, en la Axarquía malagueña, costa tropical. Estuvimos en Algeciras, donde se sitúa el puerto de Algeciras, que es el puerto logístico de referencia de entrada a Europa. Y estuvimos en Sevilla, que aparte de ser la capital de Andalucía, pues era donde se encontraba una de las escuelas más prestigiosas de negocio en relación al sector agroalimentario, ¿no? Como os digo, no voy a desgranar exactamente qué hicimos, pero solo qué tipos de actividades se llevaron a cabo. Se llevaron a cabo visitas a centros tecnológicos, institutos y centros de investigación, como es el caso de Tecnova, Fundación de la Industria Usiliar para la Agricultura. Bueno, visitamos Ciesol, se mantuvo relación o entrevistas con grupos de investigación de la Universidad de Almería. Y, bueno, se visitaron varios centros, como por ejemplo también el Instituto Horticultura Superior La Mayora, que es un centro de investigación en unión de la Universidad de Almería con el CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España. Otro tipo de actividades que llevamos a cabo fue el desarrollo de jornadas técnicas, ¿vale? En base a lo que decíamos de los intereses que habían planteado las empresas. En este caso, pues hicimos jornadas de transferencia de agricultura y energía, estrategia para el manejo de plagas, logística de comercio exterior entre Sudamérica y Europa, y, bueno, conectividad terrestre y marítima. Hicimos diferentes jornadas técnicas a lo largo del desarrollo de la misión. Se hicieron también, aparte de jornadas técnicas específicas más de la producción o de la post-cosecha, se hicieron seminarios sobre innovación. En este caso hicimos, bueno, los participantes pudieron asistir a seminarios sobre tendencias del mercado en Europa y el valor que daba la innovación a la entrada en estos nuevos mercados, o se hicieron seminarios de innovación tecnológica en post-cosecha. Se hicieron visitas a centros de investigación y fincas experimentales, también como la finca experimental de Tecnova o de la propia Universidad de Almería, que tiene un centro de investigación en conjunto con una cooperativa de cooperativas que es ANECOP, una de las principales comerciadoras cítricos del mundo, donde ahí se pudo ver cómo funciona la alianza entre el sector público y privado en Andalucía para el desarrollo del sector, porque incluso hay centros de investigación que son conjuntos y que funcionan muy bien en esta línea. Se visitaron comercializadoras para ver el modelo de venta diaria, el sistema de subastas, se vieron salas de exportaciones y de manipulado y envasado, y bueno, pues también para ver, digamos, este sistema de comercialización en Andalucía de la producción. Importante, se hicieron sesiones de networking, reuniones B2B con dos tipos de finos, o sea, reuniones B2B comerciales, pero también reuniones B2B para poder establecer alianzas estratégicas, como decía Darwin, con centros de investigación, hubo B2B también con importadores, con servicios logísticos, bueno, pues para tocar, digamos, todos los diferentes actores del sector en Andalucía por parte de las empresas peruanas. Y estos encuentros se fueron manteniendo a lo largo de toda la misión en diferentes momentos. Y luego, por último, se hicieron visitas. Por ejemplo, se hizo la visita al puerto de Algeciras, que es el centro logístico, como decíamos antes, de referencia, y de entrada a Europa, y se pudieron conocer sus servicios logísticos y a los operadores logísticos. Y también se hicieron visitas a productores andaluces, donde ven in situ toda la tecnología o toda la innovación que se había visto en los centros experimentales o en los centros de investigación o habían planteado los diferentes grupos de las universidades que se habían visitado. Los mismos productores andaluces contaban cómo aplicaban esa tecnología y esa innovación a su producción. Y, por último, también hubo una actividad que fue importante, que era una capacitación en gestión empresarial en el Instituto Internacional Santelmo, porque, bueno, es importante la innovación en todo… La innovación es transversal a diferentes líneas. Y es importante tanto en innovar en productos, innovar en procesos, innovar en comercialización, pero también es importante innovar en la gestión empresarial. Y, bueno, pues, a través de métodos del caso, se fueron trabajando en diferentes estrategias de negocio. Entramos a la parte importante. ¿Cuáles fueron los resultados de esta misión? Y ya con esto termino y doy paso a las empresas, que son las verdaderas protagonistas de hoy. Los resultados en parte de la misión, bueno, los podemos ver en base a cumplimiento de objetivos. El cumplimiento de objetivos, pues, se conocieron las líneas y últimos avances del sector y fórmulas de financiación para I+.D. Se conocieron a los autores principales del sector en Andalucía y cuál era su interrelación. Se conocieron materias técnicas de interés relacionadas con actividades técnico-productivas. Y se conoció sobre todo el entorno roto-frutícola y estrategias de empresas. Eso en cuanto al cumplimiento de objetivos que habíamos visto en la primera diapositiva. Pero esta misión ha tenido una serie de impactos en las propias empresas, que podemos diferenciar entre impactos a corto plazo o impactos a largo plazo. A corto plazo, pues, se han cerrado ventas por parte de empresas peruanas a empresas españolas. Hay empresas peruanas de las que asistieron a la misión que están actuando como representantes de empresas españolas en el Perú, con lo cual, pues, también les supone un beneficio. Se produjo también la compra de insumos, de productos y servicios a proveedores andaluces de la industria de la agricultura. Se están gestionando pasantías de empresas peruanas a Andalucía. Y, bueno, algunas empresas, pues, también están en proyectos de extensión de certificaciones como el global. En resultados a medio-largo plazo. Bueno, esto será en corto el tema de las ventas, las interrelaciones. A medio-largo plazo, pues, hay un interés en replicar el modelo de cooperativa y el modelo de asociación de Andalucía. Hay unas propuestas de armados de proyectos de investigación de forma conjunta entre instituciones peruanas y españolas. Algunas empresas han aperturado un modelo de IMAX de MAGIC dentro de sus propias empresas. Vamos, como que se ha abierto su visión y, bueno, pues, están implantando este modelo. Y, bueno, pues, también se van a llevar a cabo estudios realizados en conjunto con la asistencia técnica de instituciones de investigación andaluz. Así que, bueno, pues, consideramos que esta misión ha sido un éxito y está previsto, pues, tener una segunda edición de esta misión de innovación Andalucía, dado los resultados que ha planteado esta primera. Con lo cual, para el año 2019, pues, PROMPERU se plantea de nuevo sacar esta misión para que otro grupo de empresas agroexportadoras peruanas puedan beneficiarse de este conocimiento. Entonces, bueno, ahí ya, pues, desde PROMPERU se irá facilitando la información. Muchas gracias, Reyes. Bien, previamente a darles la palabra a las empresas que están presentes en este momento. Quiero contarles muy brevemente cómo fue el proceso de participación de la misión. En principio, este fue un proyecto que comenzamos a inicios de año, aproximadamente entre enero y febrero. Lo que hicimos fue una convocatoria bastante abierta a distintas empresas del sector, del sector tanto agroexportadoras como startups que tienen algún tipo de servicio de apoyo al sector agroexportador. Luego de eso, tuvimos una jornada informativa, se presentaron aplicaciones. Para empezar, hubo 140 muestras de interés en esta misión, pero esta misión tenía cupos solo para 13. De estas 140, se redujeron aproximadamente 50 que participaron en la jornada informativa y 40 de las 50 presentaron su aplicación. Entre las diversas variables que se tomaron en cuenta era si la empresa agroexportadora contaba con algún departamento dedicado exclusivamente a innovación, si es que se tenía algún tipo de presupuesto dedicado a desarrollos de productos o desarrollo de procesos innovadores. En el caso de las startups, si es que habían sido reconocidas o habían obtenido algún tipo de fondo concursable, ya sea del Estado peruano o a nivel internacional. De tal modo que nos iba a permitir conocer si es que el modelo o la solución era bastante escalable. Entonces, con esta breve introducción, quisiera hacerles unas preguntas a Brian, a Gabriel, a Johan y a David. En principio, Brian es representante de Sinergia Tech. Brian, por favor, en el micrófono inalámbrico, o sí, el micrófono inalámbrico, como que es un poco más cómodo. En principio, cuéntanos de qué trata la empresa, a qué se dedica y también, por favor, te pediría que nos cuentes, en base a la experiencia de Sinergia Tech en cuanto al desarrollo de la misión y los distintos componentes, ¿qué acciones se llevaron a cabo? ¿Qué tanto ustedes, como empresa, han podido aprovechar esta misión? Buenas tardes, mi nombre es Brian Zapata, soy representante de Sinergia Tech. Nosotros nos dedicamos a ofrecer información que obtenemos tras hacer un monitoreo total del campo, utilizando sensores de suelo, sensores para analizar las plantas, imágenes satelitales para evaluar el vigor de planta, el nivel de salinidad de suelo, etc. También estaciones meteorológicas, todo eso lo combinamos para ofrecer de manera sencilla índices aeronómicos que le sirven a los productores y a muchos otros factores que influyen dentro de toda la cadena de la agricultura, porque no solamente tiene que estar la tecnología orientada a los productores, sino también al consumidor final, como le dijo Reyes hace minutos, y también a todos los intermediarios. La misión en España nos sirvió de otra manera. Un segundo, y además Brian, yo creo que es bastante importante señalar que Sinergia Tech está asentada en Piura. Sí, nosotros somos una startup piurana, claro, gracias por señalarlo. Es importante porque demuestra también que no todo está centralizado, sino que estamos desarrollando cosas interesantes en provincias. Y la misión en España nos sirvió de sobremanera, porque amplió nuestros horizontes en cuanto a la oferta tecnológica que existe en pro de la agricultura. Es así que nosotros comenzamos a tener alianzas tecnológicas con Campo, que es desarrollador de data logger principalmente, con una autonomía que no habíamos visto todavía en Latinoamérica, lo cual nos llamó bastante la atención. También cerramos una alianza con eFootprint, que sirve para… ellos otorgan la huella hídrica de los cultivos, y eso es bastante importante para gestionar de una mejor manera el agua utilizada en la agricultura. Y con los institutos de tecnología nos llamó bastante la atención el MIOTI, que es un instituto dedicado al Internet de las Cosas. Ofrecen carreras de data science con Internet de las Cosas, Big Data y mucha oferta tecnológica de software que es prácticamente el futuro en la agricultura. Bien, claro, es un poco incorporar la tecnología al sector agrícola, un sector bastante particular en donde, digamos, se funden bastantes elementos de la naturaleza, como que la tecnología nos ayuda a sofisticar aún más este trabajo, el trabajo de este sector, que es bastante importante, porque hace un momento decíamos que la proyección hacia el 2050 es que la población aumente de sobremanera y los índices de producción también tienen que incrementarse. Entonces, pues, esto asegura y valga la redundancia, o mejor dicho, la aplicación de tecnología al sector asegura, y otra vez valga la redundancia, la seguridad alimentaria en el mundo. Gabriel, digamos que Gabriel es, como les dije, es el representante de AGAP, el gremio de productores agroexportadores. Cuéntanos, ¿qué enseñanzas te ha traído esta misión? ¿Qué fue lo que tú observaste en Andalucía y qué tanto se puede extrapolar al Perú? Gracias, Darwin. A ver, para nosotros la misión ha sido muy importante porque España nos lleva muchos años de desarrollo en el sector agrícola, el agro, y está justamente en un mercado, que es el hemisferio norte, que es ultracompetitivo. Es el mercado que nosotros en el Perú, al cual estamos atacando en los últimos años, ¿no? Todo el hemisferio norte, ¿por qué? Porque son ventanas en donde nos permiten a nosotros colocar nuestros productos, tanto en Europa como en Norteamérica o en Asia. Ha sido súper importante porque tienen desarrollado todo un ecosistema de innovación que todavía no lo tenemos acá en el Perú. O sea, las relaciones de manera natural entre academia, productor y empresa en el sector agro que hacen que mantengan de manera competitiva los productos que colocan en el mercado ha sido bastante útil y nos sirve a nosotros como experiencia para lograr replicar en varios aspectos ese ecosistema en el Perú. Además de eso, en la parte de innovación y desarrollo y tecnología, ellos están muy avanzados en el modelo de asociatividad que a nosotros nos falta, ¿no? Como la mayoría de países en el mundo el agro está compuesta en su mayoría por pequeños productores. El éxito es lograr una producción que sea sostenible, que pueda abastecer mercados de manera sostenible en el tiempo. Y eso no lo logras con una pequeña parcela, lo logras uniendo varias pequeñas parcelas. Pero no solamente es un tema de voluntades, sino también interviene unificación de procesos, interviene definición de qué producto sembrar, interviene tecnologías y sobre todo interviene una gerencia en este modelo de cooperativas que tienen en España que funcione como una empresa con objetivos claros de venta, con objetivos claros de márgenes de utilidad, y con proyecciones para poder funcionar al ritmo y a la exigencia del mercado cercano o lejano que tienen. Esa es otra experiencia muy interesante. Otra tomada también de lo que hemos visto en la misión es otro sistema. Por ejemplo, un pequeño productor que quiere colocar un producto tiene una alternativa, si es que no está en una cooperativa, por ejemplo, de colocar sus productos en una subasta, en donde diariamente los productores llevan sus productos y se subasta a los mercados mayoristas, retail o supermercados, etc. Y transparentemente se colocan los productos al precio del mercado. ¿Y eso beneficia o eso beneficia tal vez al comercio justo o a que el productor se le pague lo que debería hacer? Sí, son diferentes mecanismos desarrollados, probados y que funcionan, que se utilizan en varias regiones de España, en donde el productor tiene alternativas de colocación del producto y de manera transparente saber que se está colocando un precio de mercado. Y las relaciones, sobre todo, en el caso del modelo español, en donde el Estado interviene, pero interviene apoyando estas interrelaciones naturales entre la academia, la empresa, el productor, para que el modelo funcione y pueda ayudar al pequeño productor a integrarse a una cadena agroexportadora integrada además a un mercado competitivo como es el europeo. ¿Qué tanto esto beneficia al sector en sí? ¿Qué tanto pueden eliminar ese sentimiento de tú eres mi competencia, no trabajo contigo? ¿Qué tanto puede existir eso? En España, claro. En España. O tal vez el micrófono de... A ver, cuando doy algunas exposiciones yo siempre hago una pregunta y me gustaría hacer esta pregunta acá. A ver qué me responde. Ya algunos deben saberla, seguro, ¿no? A ver, el Perú es un país que tiene cuántos consumidores. ¿Cuántos consumidores tiene Perú? ¿Quién me quiere responder? ¿Alguien levanta la mano o no? ¿Ah? O yo pregunto. A ver, ahí está. ¿Cuánto? Todos, treinta y pico millones. Ya. ¿Alguien da menos? No. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien se anima? Treinta millones de consumidores. Ya. ¿Alguien más antes que responda? No. Bueno, están equivocados. Tonto, cariño, ¿ah? El Perú es un país que tiene más de cuatro mil millones de consumidores. Porque es un país que está plenamente integrado al mundo. A través de diversos tratados de libre comercio y a través de relaciones comerciales con más de en el agro más de 145 países de todo el mundo. Sí, no, yo sé. Es una pregunta un poco para reflexionar, ¿no? Y para mí esa pregunta que siempre hago es importante porque a veces nosotros mismos rompemos perdón, nos encasillamos y no nos dejamos crecer. Si nosotros tenemos como primera reacción que nuestro mercado es de 30 millones, 33 millones, lo que fuésemos, ya perdimos. Perdimos la perspectiva de a dónde tenemos que ir. Si Energiatek es una startup peruana de Piura, ahorita ya está trabajando en otros países. Su perspectiva no ha sido Piura, no ha sido Lima, no ha sido el Perú, ha sido mucho más allá y eso le ha permitido crecer. Ese es el esfuerzo que hacemos todos los años durante muchos años con Turco, con Perú de cada vez extender y llegar a más países del mundo y llegar nuestra puerta peruana a más países del mundo. Nuestro objetivo es el mundo. Nuestro objetivo no solo es porque también es el mercado local, es el mundo. Y el mundo tiene un mercado ultra competitivo. No es competitivo, es ultra competitivo. Y las empresas peruanas hoy en día están en condiciones porque lo vienen demostrando todos los años de competir en ese mercado. tenemos muchas barreras, muchas deficiencias, muchos gaps que tenemos que cubrir. No solo en temas de innovación, en infraestructura, en una serie de aspectos. pero aún así, aún a pesar de esos problemas que hemos tenido como país y los venimos teniendo de los diferenciales de competitividad frente a nuestros países vecinos u otros países del mundo, el sector agro exportador ha construido un modelo que ha sabido superar esas barreras con la visión de un mundo integrado y poder convertirse hoy en día en un sector que es ultracompetitivo. Hoy en día el sector agroexportador en frutas y hortalizas está en el puesto 16 del mundo. Tenemos más de 10 productos en el top de los 10 primeros del mundo, empezando por el espárrao, el arando, ya no somos el segundo y así puedo seguir con la experiencia que hemos obtenido de España es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a abrirnos los ojos a tratar de replicar adaptándolo a nuestra realidad para poder superar esas barreras que todavía siguen en nuestro país y ayudar a los pequeños productores, a los emprendimientos pequeños, medianos a que se integren a este sector, a esta cadena agroexportadora y pueda seguir conquistando mercados como lo venimos haciendo en el sector junto con ProPerú y con las entidades que ayudan a que el Perú cada vez pueda colocar más productos al mundo y junto con TRAC además que ha sido un aliado importantísimo en esta semana de trabajo árduo que hemos tenido en España porque la verdad que no tuvimos tiempo para descansar, nos levantábamos a las 6 de la mañana y regresábamos a las 10 de la noche viendo una serie de experiencias, empresas, centro de innovación, campos, universidades, etcétera, etcétera. Sí, y de esa agenda tan ajetreada pues el mérito es de Reyes, el mérito también es de David Parejo que trabaja con Reyes y bueno y de este humilde servidor aquí presente porque sabíamos que en una semana pues o sea que Andalucía tiene mucho por ofrecer y que en una semana nos iba a quedar cortos pero bueno era el tiempo que se tenía disponible y lo más importante es que de este tipo de misiones es no solamente ver el esquema organizativo como nos ha contado Gabriel que han podido apreciar o saber que existe pues un partner tecnológico para poder hacer negocios en otros mercados como en el caso de de Sinergia de Sinergia Tech que gracias a esta misión pues conocieron a un par y ahora han abierto operaciones en Chile juntos lo cual es bastante importante sino también para ver las tendencias del mercado para saber que nuevas tecnologías se pueden aplicar en la agricultura para mejorarlo aquellos que están en el streaming no sé si en estos momentos pueden ver la pantalla esa es una fotografía panorámica de Reyes me puede ayudar con mayor precisión Almería Almería la fotografía panorámica que ustedes ven allí son los techos de los viveros que se han construido en Almería y precisamente esos viveros han creado yo no soy experto agrícola no soy ingeniero agrónomo pero entiendo que han creado una especie de microclima que ha permitido cultivar diversos tipos de productos y cultivarlos de una mejor manera Johan Trigoso de Fruits4U también nos va a contar un poco de esa experiencia y ver que nos cuente un poquito más acerca de qué tipo de tecnología él ha podido ver no solamente en Almería sino también en Málaga y en las otras ciudades que visitaron durante la misión Gracias Darwin Bueno en primer lugar agradecer a FromPeru por haber seleccionado y representado a la empresa Free4U para poder formar parte de esta misión Voy a contar un poco de Free4U es una empresa reportadora que empieza a hacer operaciones desde el año 2010 desde esa fecha se ha embarcado productos a diversos destinos mundiales principalmente Europa los principales productos que embarcamos son mangos paltajas jengibre y frutas en menor cantidad como chirimoya granadilla y otros ¿no? A partir del año 2016 en Free4U vimos como un tema de bastante interés y hasta cierto punto de prioridad de poder ver cómo es que la tecnología y la innovación podemos aplicar a nuestra línea de actividad de procesos de tal manera que podemos volvernos en lo posible más competitivos en vista que Free4U es una empresa pequeña ¿no? y poder competir con empresas grandes con grandes capitales es para una empresa pequeña muy difícil ¿no? Es por eso que en el 2016 comenzamos a ver diferentes temas de innovación mediante proyectos sobre todo proyectos de fondos concursables es así que tenemos tres concursos de Innovate Perú que hemos ganado que estamos implementando ganamos un proyecto de apoyo a la internacionalización de ADEX Mincetur la posibilidad de viajar en esta misión a España a Andalucía específicamente entonces para nosotros y yo como encargado del departamento de gestión de proyectos de innovación la innovación es muy determinante para nuestra empresa ¿no? Es así que en la misión que hicimos a Andalucía vimos algunos factores muy importantes y muy críticos que en lo posible nosotros estamos tratando de gestionar para poder implementar en nuestra empresa ¿no? Uno de los puntos que en particular a mí me llamó mucho la atención fue que Almería es una zona muy difícil para hacer agricultura ¿no? Tiene problemas de clima sobre todo muy complicados entonces eso de ahí tengo entendido que hace años atrás era muy difícil pensar que en Almería puede haber una agricultura y sobre todo una agricultura competitiva de exportación ¿no? Sin embargo tengo entendido que con el apoyo del gobierno ¿no? y la misma gente de todo lo que es Almería comenzaron a ver el tema de la innovación y a través de la tecnología cómo es que podrían ellos aprovechar porque si bien es cierto tienen problemas de agua ¿no? que es uno de los puntos críticos sin embargo la misma geografía que tienen les permite producir todo el año ¿no? Es así que como han podido ver en los videos en las fotos Almería tiene prácticamente toda su agricultura bajo invernaderos ¿no? Entonces es un factor muy importante que ellos utilizan tecnología como nos hacía referencia Darwin crean microclimas ¿no? tienen gestión remota de sus invernaderos tienen mucha tecnología instalada ahí lo cual les permite poder alcanzar índices de producción muy altos tanto en calidad como en cantidad ¿no? Perdón ¿y qué digamos nuevos productos se podrían o qué tanto se podría cultivar nuevos productos a partir de estos viveros porque puede ser yo entiendo que dependiendo del suelo y dependiendo de las características climáticas se desarrollan determinados productos pero al tener como que una especie de microclima o ambiente controlado ¿qué tanto puede dar pie a generar nuevos productos que antes se pensaban que no eran posibles? Bueno al generar los microclimas con la tecnología hasta donde vimos por ejemplo nos comentaban Grupo La Caña que es una empresa muy grande que tenía problemas hace un tiempo atrás con el tema de exportación de sus tomates ¿no? ellos querían ingresar el subproducto de tomates a China y les era imposible porque no alcanzaban el tiempo de duración que debería tener ¿no? entonces mediante la innovación tecnológica ellos hicieron muchas mejoras en el manejo agronómico en el manejo genético y en el tema de a través de invernaderos lo que les permite tener una fruta de altísima duración con lo cual han logrado ingresar al mercado chino y tengo entendido que ahora es uno de los tomates de mejor calidad en el mundo conjuntamente con los israelíes ¿no? los israelíes como siempre son buenos al menos en agricultura bien ahora un segundo otro punto también que les quería contar que me pareció muy interesante pues también hablamos con Grupo La Caña y con los encarados de la área de innovación tecnológica y le consultamos ¿no? o sea ¿cuánto es el presupuesto de Grupo La Caña anual para poder financiar los proyectos de innovación tecnológica? y nos dijeron que era un promedio de dos millones de euros para el 2017 ¿no? dos millones de euros es un presupuesto altísimo para hacer toda la innovación que quieran y cuando nos preguntaban nosotros y ustedes bueno la justa nos llevó para los pasajes para ir a conocer Grupo La Caña entonces dado ese nivel de financiamiento tan corto que tenemos aquí las empresas pequeñas en el Perú claro que empresas grandes como Damper Camposol no venía Damper Camposol pero Damper es una empresa que es un capital de Danese tengo entendido casi 100% entonces tienen mucho soporte y espalda económica de tal manera que pueden hacer sus proyectos a nivel prototipo a nivel de escalamiento mayor pero empresas como Free4U o la mayoría de empresas pequeñas que somos en el Perú es muy difícil es por ahí que nosotros como Free4U buscamos el financiamiento de fondos concursables y aprovechar la oportunidad que el Estado sí financia proyectos lo cual ayuda mucho a las empresas a las empresas pequeñas sobre todo de tal manera que podamos aplicar la tecnología ¿y qué oportunidades digamos concretas comerciales o de asociaciones pudiste encontrar durante tu participación en la misión? Bueno nuestra parte ya tenemos un tema avanzado con el centro tecnológico Tecnova para poder hacer una esto fue una misión fue solo unos días de visitas y visitas y visitas y bueno solo vimos de alguna forma el tema macro de funcionamiento de la tecnología entonces estamos ya planificando mediante un fondo concursable hacer una pasantía tecnológica ya de un promedio de 30 días donde entre los que tenemos mayor interés de visitar son la fundación Tecnova el grupo La Caña que es una empresa privada el ITP que es el instituto tecnológico privado de Andalucía ¿cierto? el ITP Sí entonces tenemos planificado hacer una visita para poder aprender la tecnología a mayor detalle y aparte en lo que es la parte comercial establecimos ya vínculo con el agrado comercial de Perú en España para ya iniciar actividades a partir del próximo año con un punto de venta propio en Madrid y luego en la medida de lo posible también en Berlín a través de un fondo que tenemos de Miesetua Sí lo cual lo cual demuestra pues que por más pequeño que sea tu emprendimiento y si es que tienes una solución innovadora es escalable y que existen oportunidades de desarrollo las pasantías son un tipo de un tipo de instrumento que te va a permitir tal vez mejorar tu negocio y mejorar a partir de ello la oferta hablábamos hace un momento o se mencionaba hace un momento la sofisticación de la oferta exportable peruana entonces si vemos que existen mecanismos no es una cuestión de como dice Johan no es una cuestión de tamaño de empresa de capacidad de adquisitiva de cuántas ventas tienes al año sino también es un poco el ingenio que le puedas poner y las ganas que le puedas poner David cuéntanos un poco acerca de de tu participación en la misión de la participación de tu empresa en la misión que fue lo que más te llamó la atención en todo este recorrido durante una semana que hicieron por la región de Andalucía gracias 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 Arwin buenas tardes a todos represento a la empresa vista del valle que es una empresa pequeña trabaja localmente en producción transformación y comercialización de productos orgánicos principalmente nuestro mercado es interno a nivel retail supermercados hoteles restaurantes y sobre todo lo que es hortalizas y frutas el tema orgánico para nosotros es muy sensible por dos cosas por dos razones muy importantes es muy difícil para nosotros conseguir los productos en la cantidad y en la calidad que necesitamos con certificación mayormente trabajamos con pequeños productores y la poca producción que hacemos no es tecnificada nosotros hemos tenido que desarrollar algunos modelos antes de viajar a la misión tuvimos que desarrollar por años algunos modelos que nos permitieran producir estos cultivos de una forma sostenida y con la poca tecnología que en ese momento podíamos conseguir cuando tuvimos la suerte de participar en la misión pues nos llenó de alegría saber que había muchos modelos que eran escalables conocer Almería para nosotros era una de las misiones o uno de los objetivos que teníamos ya de hace algún tiempo porque ahí toda la producción a pesar de que en algunos momentos es convencional también está enfocada al tema de sostenibilidad a producción ecológica usan mucha tecnología vamos a decir verde inocua para producir cultivos en forma sostenible sin usar tantos agroquímicos de hecho me pareció bastante simpático el tema de Tecnova el tema de cómo han innovado cómo ellos han llevado esa tecnología a todos esos pequeños productores que conforman Almería que conforman las cooperativas me sorprendió también mucho el nexo que hay entre la universidad la empresa privada y los mismos productores ¿no? cómo destinan todos a nivel de producción todos destinan un pequeño porcentaje digamos de su producción de sus ganancias a invertir en innovación en investigación eso por ejemplo es algo que acá no hacemos mucho es algo que yo también estoy tratando de replicar ya lo vengo haciendo otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue el modelo comercial lo que mencionó Gabriel de lo de las subastas porque acá a nivel local al menos el productor es bastante marginado no hay mucho es el que menos recibe en la cadena ¿no? en el modelo que vi allá no era así el tema inclusive de subastas permitía que el productor pudiera tener un mayor margen de su producto no había tanto intermediario como hay acá me sorprendió también de la presentación de cómo trabajan los productos la tecnología que invierten visitamos la estación experimental La Mayora que también me llamó la atención sobre el tema de germoplasma ellos cuidan mucho investigan mucho en producir semillas o material vegetal justamente de las especies con las que trabajan continuamente para ir mejorándolas para ir adaptándolas a todos estos cambios climáticos que están viendo y eso es lo que bueno para nosotros nos llamó mucho la atención en realidad son demasiadas cosas como dice Gabriel ha sido una semana que prácticamente empezaba desde muy temprano hasta muy tarde y a donde pudieras mirar aprendías algo y no solo aprendías del equipo y de toda la gente que te mostraba ya las instalaciones o los comercios sino también del mismo equipo con el que viajamos nosotros como les mencioné trabajamos principalmente localmente entonces para mí conversar o tener este intercambio con muchos exportadores que viajaron con nosotros también fue bastante enriquecedor ¿Y qué proyectos surgieron a partir de la misión? Nos has contado qué fue lo que más te llamó la atención y a partir de ello ¿qué crees tú que puedes adaptar a tu empresa y no solamente tu empresa sino que la idea de tener este tipo de misiones de innovación y de dar a conocer qué fue lo que ocurrió durante la actividad es replicarlo acá en la medida de las posibilidades no somos España no tenemos el desarrollo que ellos tienen en estos momentos pero sí tal vez estamos en un determinado estadio que España estuvo hace algunos años y que podríamos extrapolarlo a nuestra realidad a partir de ello qué proyectos han surgido en tu caso a ver concretamente lo primero que hicimos cuando regresamos y obviamente conversé con el equipo de mi empresa con la gente con la que trabajamos fue ver qué cosas podíamos replicar acá como les comenté aparte de nosotros de producir también trabajamos con productores pequeños lo primero fue hacer un sondeo de todos los productores con los que trabajamos escoger digamos aquellos que son más constantes aquellos en los que podíamos invertir un poquito en investigación nos contactamos con algunas empresas agrícolas que producen insumos o algo de tecnología para control biológico que era lo que más adolecen muchos de los productores así que llevamos a las empresas con los productores nosotros fuimos una especie de puente armamos ensayos de campo que normalmente no se hace estos ensayos de campo se hacen normalmente con empresas de medianas a grandes poco lo hacen con empresas pequeñas entonces sondeamos diferentes empresas hasta que dos o tres empresas aceptaron trabajar con nosotros las llevamos a esos productores ya hicieron las pruebas de campo han dado muy buenos resultados los productores ahora tienen nuevas armas nuevas estrategias nuevos insumos para poder producir y todo eso se traslada a darnos un poco más de productos para nosotros que trabajamos con ellos lo segundo nosotros tenemos una pequeña unidad en Aspitia en Mala que es un pequeño invernadero también aproveché para ver algunos aspectos técnicos en la misión allá he podido replicarlos acá a nivel de tecnología de infraestructura actualmente ya están reparados ya está por empezar digamos este nuevo sistema de producción lo que hace que aumente un poco la productividad en la misma área que tenemos adicional nos contactamos con una empresa que trabaja en fresa la fresa es un cultivo que es muy sensible a plagas y por lo tanto en forma convencional le aplica muchos químicos entonces para nosotros poder conseguir fresa orgánica era bastante difícil hasta que contactamos esta empresa en guaras esta empresa en guaras aceptó nosotros le hicimos la propuesta de hacer una investigación en fresa armar un invernadero con fondos compartidos y estas experiencias que salieran en fresas las íbamos a replicar a nivel local en guaras con productores que están acostumbrados a sembrar papa maíz o cultivos que no dan que no les están dando a ellos y introducir estos nuevos cultivos ya adaptados está ahorita en desarrollo seguimos ya hemos hecho la primera fase que fue ubicar a productores hacer una visita puntual la zona se llama mancos y esperemos que el otro año ya tengamos una producción más sostenida también de fresa orgánica yo creo que esas son las cosas más importantes que hemos hecho por ahora tenemos planeado también meter un poquito involucrar un poquito más a la universidad hemos tenido también algún tema algunas reuniones con algunos grupos de la universidad para también hacer ese traslado de know-how de tecnología que falta hacia los pequeños productores porque finalmente como empresas nosotros sí podemos de repente a veces conseguir un poco la información o la tecnología pero los productores que concentran el 80% del producto que nosotros compramos no tienen ese acceso entonces nosotros hemos comenzado a actuar como una especie de puentes ¿y hay posibilidades de asociación o de establecer un partnership tal como ha sucedido con Sinergia Tech? Ah me olvidé un último detalle allá en España conocimos a la certificadora CAE que luego acá en la expo alimentaria conocimos su representación acá en Perú hemos nosotros iniciado ya también el proceso de certificación con ellos y entre las personas que conocimos allá que tienen ellos sede en Sevilla me parece hemos quedado de un poco aumentar la oferta ya estamos certificando con ellos y el otro año es posible que viajemos a Sevilla no, perdón a Madrid a presentar la experiencia esta de la fresa que estamos tratando de certificar con ellos como un primer paso porque ellos recién han abierto operaciones este año acá en Perú o sea a partir de la misión surge la posibilidad de una asociación estratégica y lo cual en realidad nos hace sentir muy orgullosos porque como les mencionaba hace un momento uno de los objetivos de PROM Perú con este tipo de misiones de innovación es lograr ser digamos el puente o ser el camino hacia asociaciones estratégicas entre las empresas peruanas y empresas que se ubiquen en un ecosistema de innovación mucho más desarrollado que nosotros y no se trata solamente del comercio de bienes del comercio de productos sino también de transferencia de conocimiento y si de transferencia de conocimiento se trata pues a lo mejor Cinergia Tech nos puede dar algún alcance un poquito más detallado acerca de cómo es esta asociación con esta startup española Johan te está pasando el micrófono ¿no? de cuáles son los planes que tienen entiendo que ya están operando en Chile ¿verdad? Sí ¿con qué startup española es? No es startup es la empresa Campo con Campo estamos trabajando conjuntamente gracias prácticamente a esta alianza ampliamos nuestros horizontes y nos dimos cuenta pues que estábamos reduciendo o apuntando muy específicamente nuestro servicio de información cuando esta información puede ser provechosa para muchos muchos intermediarios en la cadena de la agricultura entonces es a partir de ahí que nosotros estamos lanzando Agros Agros es una plataforma web que otorga o brinda esta información de manera concisa y muy digerible porque también vimos que eso era un obstáculo tanto para productores como para cualquier otro intermediario utilizando la tecnología desarrollada en España y en otra parte del mundo con ellos estamos trabajando en Chile estamos trabajando en Argentina y estamos abriendo también mercados en México la información la estamos orientando a los encargados de las plantas de procesamiento de la fruta a las empresas de agroquímicos a los bancos a los productores en sí a los mercados que distribuyen también las frutas los vegetales es decir estamos prácticamente enfocándonos en todo la cadena de la agricultura en Chile estamos cerrando con el banco BCI banco de créditos e innovaciones justamente con este modelo de innovación tecnológica en México con una empresa de agroquímicos proporcionando la información sobre estado fenológico estado fitosanitario que permita a ellos tener una mejor idea de qué vender y también el productor que consume la misma información tiene una mejor idea de qué es lo que tiene que comprar en cuanto a agroquímicos bueno trabajando en Argentina qué es lo que van a hacer qué proyectos entiendo que también es con campo ¿verdad? sí también nosotros nos centramos cultivos intensivos prácticamente estamos ahorita trabajando con palto y con mango en Argentina y Chile estamos ampliando para trabajar específicamente con arándanos y palto también en Argentina bien sí Reyes yo quería simplemente comentar dos puntos que has hecho tú hablamos del desarrollo tecnológico de innovación de Andalucía como si fuera un importante pero que el modelo de Andalucía lo importante que tiene y por qué es extrapolable al Perú es porque es un modelo basado en la eficiencia es decir conseguir la mayor producción la mayor calidad pero con el menor coste es decir la tecnología y la innovación que realmente se necesita no mucho más por encima o sea los invernaderos de Almería pues no todos tienen el invernadero full equip o sea es el que realmente mi producción necesita y eso bueno también ha sido un éxito en desarrollar una innovación por encima de mis posibilidades por decirlo de alguna manera y luego también otro comentario que decía Darwin si vemos las empresas de otros países como competencia pues por supuesto no verlo así nosotros desarrollamos acciones bidireccionales empresas españolas que vienen a Perú y empresas peruanas que vienen a España y bueno todas estas acciones que hemos hecho y que hemos procurado se doten de continuidad precisamente para establecer estas relaciones o alianzas estratégicas de las que venimos hablando o sea yo puedo producir y puede haber un productor español al que yo le venda también que venden sus productos a productores españoles en otra temporada o para otro mercado etcétera con lo cual dos productores no tienen por qué ser competencia y bueno pues dos empresas se pueden aliar para innovar para vender o bueno siempre tenemos que buscar la fórmula de ganar-ganar entre partes sino de sentir que es lo contrario sí y yo creo en lo personal que una de las variables claves en este desarrollo innovador o en el modelo de Andalucía es el hecho de que no somos competencias somos aliados estratégicos ¿no? somos estamos aquí vamos juntos a conquistar este determinado mercado ¿no? lo cual pues lo hace posible que el sistema de cooperativas funcione ¿verdad Gabriel? que esto realmente funcione si efectivamente nosotros entramos en una ventana distinta ¿no? del mercado y somos complementarios además ¿no? además tiene un tremendo puerto que es el puerto de Ageciras con todo implementado para que pueda entrar nuestra fruta nuestras hortalizas a toda Europa Europa es un continente totalmente integrado a través de carreteras trenes puertos ¿no? y un puerto muy cercano a nuestro país es el de Ageciras ¿no? un factor importante para poder atacar los mercados para nosotros es ese tiempo de travesía y la logística de distribución ¿no? es algo también que hemos visto y que podemos utilizar si queremos que nuestros productos puedan llegar a tiempo a estos mercados de todos los países de Europa eso es en el lado logístico ¿no? pero también cuando hablamos de asociarnos y de cooperativas tal vez surge un tema bastante importante ¿no? el financiamiento ¿qué tanto están involucrados el tema financiero en las cooperativas? sí es un ecosistema que va más allá de la innovación como decía antes ¿no? tiene que ver también con la asociatividad como bien menciona Darwin una asociatividad una cooperativa que funcione ¿no? que no es de un grupo de amigos se maneja de manera empresarial la cooperativa pensando en el mercado y pensando en que tu producto para estar en el mercado tiene que ser competitivo ¿no? y por otro lado parte de estos elementos que uno requiere para poder mantenerse competitivo es un financiamiento el pequeño agricultor tiene financiamiento y por las reuniones que hemos tenido y comenzado con algunas entidades de crédito tienen una altísima tasa de pago muy pocos no cumplen la tienda ¿no? o sea el sistema funciona ¿no? es parte de las lecciones aprendidas y los modelos que tenemos que lograr que se implementen en el país ¿no? un sistema de crédito al pequeño agricultor que acompañe que tenga gatillos para ir soltando el financiamiento y que pueda volver a financiar en la siguiente campaña o sea es un circuito virtuoso que permite que el pequeño agricultor en acceso al crédito pueda compartir con otros una cooperativa orientada al mercado y que comercialice también y que también se nutra de una serie de alianzas estratégicas con la academia y los centros de innovación para tener como bien dijo Reyes esa innovación tecnología y desarrollo tecnológico justo a la medida de lo que requieres para competir en el mercado no más ni menos ¿no? creo que esos elementos son los que han hecho exitosos a España y a Almería y el que pueda seguir de ejemplo para lo que nosotros tenemos que construir Sí y la unión de la academia la unión del sector estatal y el sector privado como me parece que David fue quien nos hizo esa David Ojo fueron quienes nos hicieron esa precisión ¿no? que tanto que la academia no está divorciada de la parte práctica que es el hecho de que una empresa aplique determinados conocimientos ¿verdad Johan? Sí claro que sí vimos de manera muy positiva como es que la Universidad de Almería hacía muchos proyectos a nivel de innovación para poder ayudar al tema agro a mejorar la competitividad igual con Tecnova que también es un centro de investigación e innovación tecnológica que también es financiado por parte del gobierno entonces eso es muy importante porque tanto la investigación que hacen las universidades o centros tecnológicos para de alguna forma poderlo ya implementar o replicarlo en el agro los ha permitido ser muy competitivos sobre todo que la investigación que vimos allá es bastante dirigida o sea es a problemas específicos que compete a todo el sistema a todo el ecosistema de las empresas y cooperativas que funcionan perdón que funcionan ahí ¿no? todos investigan mucho en innovar el tema de recursos el tema de tecnología visitamos un tema en la universidad sobre energía solar que también nos pareció bueno algo para mí bueno algo de otro mundo ¿no? muy replicable como el tema por ejemplo de generar frío con energía solar en zonas agroexportadoras como Ica al norte ¿no? que son desiertos se podría aplicar muy bien ¿no? bien ok bueno ya estamos en los últimos minutos de nuestra charla me parece que Reyes quiere también hacer algún comentario al que os sometimos recomendarías ir a la segunda edición y bueno yo lo que les digamos les recomiendo que postulen vale la pena o sea no toda no siempre se tiene esta oportunidad yo bien yo fui en representación del gremio agroexportador y de los productores nacionales para ayudar a empujar un espacio y un ecosistema de innovación entre otras cosas ¿no? y para ayudar a traer modelo con el apoyo de España al Perú vale la pena cada uno de los que hemos ido hemos ido a asociaciones como como que represento empresas privadas pequeñas medianas y grandes han ido startups cada uno con su propio emprendimiento con sus propios objetivos pero todos en esta semana que hemos estado ha sido una semana de conocimiento una semana de intercambio comercial también de relacionamiento en muchísimos aspectos y no van a tener tiempo de descansar todo lo que hagan va a ser aprovechable y va cada uno va a sacar mayor provecho en la medida que esté más atento porque van a haber tantas cosas y todo se puede adaptar aplicar y los contactos le van a servir para sus relaciones comerciales que finalmente es eso ¿no? cómo establecer mayores relaciones comerciales o cómo hacer tu producto más competitivo vale la pena los invito a que postulen este hace ProPerú Trac hacen un trabajo muy profesional ¿ya? y van a tener de todas maneras van a sacar de todas maneras provecho para aquellos que puedan lograr un cupo en el siguiente en la siguiente misión misión así es así es o sea lo que dice Gabriel es cierto la inversión que ustedes puedan hacer aplicando a la siguiente edición de misión de innovación Andalucía en realidad va a rendir sus réditos y una muestra de ello son las personas que están aquí y lo que y lo que acabamos de escuchar o sea la inversión que ellos hicieron para participar en esta misión la inversión que hizo ProPerú organizando organizándola trabajando de la mano con Trac pues empieza a rendir a rendir sus frutos así que a estar atentos para la convocatoria para el siguiente año que va a haber una una segunda edición de esta misión de innovación perdón que pasen la voz a compañeros suyos a empresas conocidas mientras tengamos un grupo digamos homogéneo diverso que pueda sacar provecho de esta siguiente misión mejor para el país y para ustedes mismos así es bueno muchísimas gracias por su presencia muchas gracias por su atención ya hemos terminado con esta jornada entiendo que luego viene otro tema verdad verdad un saludo un saludo